Si ella es la que quieres tú, si de ella es tu corazón No hay nada que pueda ser, llegué muy tarde al amor Desde niño te conozco y no pensé, no pensé Que fueras tú quien despertara, esa ilusión que tengo ahora Que brilla solo con mirarte, lo comprobé, lo comprobé En aquella noche estrellada, que de muy cerquita me hablabas Esa noche lo pude ver, ese brillo que hay en tus ojos Muy dentro de mí me quemaba, yo no aguantaba tus miradas Sentía nervioso, sentía de todo, si enfrente de mí se encontraba Y de mi barrio era el más lindo, el que conozco desde niño Y otra es la dueña de su alma Dice ella te quiero si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz, de hacerte feliz Tú no mereces nada de maldad Yo tan solo espero la oportunidad Dice ella te quiero si te hace sufrir Julio César Galdis y Adilberto Cárdenas Ya tú sabes la verdad Sabes que eres mi ilusión Siempre te voy a esperar Así me cause dolor Que pasen los años que quieran pasar Y en mi vida No tendré un amor diferente Aunque tenga mil pretendientes Que me ofrecen el mundo entero Me ofrecen todo pero yo Solo a ti doy mi sentimiento Porque eres lo único que quiero Pero no he contado con suerte Pero yo siento que algún día Dios me tiene algo preparado Y va a ser tenerte a mi lado Como yo siempre lo quería Aunque yo vine a darme cuenta Que te quería cuando ya estabas Ilusionándote con ella Y ella es la dueña de tu alma Dice ella te quiero si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz, de hacerte feliz Tú no mereces nada de maldad Yo tan solo espero la oportunidad Dice ella te quiero si te hace sufrir Dice ella te quiero si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz, de hacerte feliz Tú no mereces nada de maldad Yo tan solo espero la oportunidad Dice ella te quiero si te hace sufrir Dice ella te quiero si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz, de hacerte feliz Tú no mereces nada de maldad Tú no mereces nada de maldad Yo tan solo espero la oportunidad Dice ella te quiero si te hace sufrir Ya te quiero si te hace sufrir Más ahora en el empezar La carrera te quiero si teodores Yo tan solo me size me